Herrajes Leo. Todo lo que usted necesita específicamente en cerraduras para puertas, ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista, Hipólito Yrigoyen 1221. A ver, el poder de síntesis no es posible porque esa investigación que la hizo la Fiscalía y el Juzgado de Menores, y no ninguna querella, ha habido varias, pero no ninguna hizo ni un solo papel, trajo por acá, sino que todo lo que hay ahí se juntó y se consiguió por Fiscalía y Juzgado de Menores. Entonces, debe tener ya mucho más de 2.000 fojas. Lo que puedo decirle para que la gente entienda, porque se han dicho muchas inexactitudes para ser delicado con las expresiones que uno utiliza, y de parte no de los familiares, que por ejemplo tienen un sufrimiento enorme, sino de otras personas vinculadas al proceso, profesionales, terceros, referentes de alguna organización. Lo que es cierto es que este señor estaba involucrado por uno de los cuatro testimonios distintos, bastante distintos, que dio uno de los dos menores que habló. El otro nunca dijo que este estuviera. Y ya desde el comienzo el testimonio era dudoso de que este hubiera estado involucrado, porque en aquella oportunidad dijo que se había ido del lugar, buscó una picana, vino, picañó la chica, y participó de las demás agresiones. Era un partícipe secundario a mi criterio, y así fue calificado, nunca hubo objeción de la defensa, tampoco de las querellas, las querellas estuvieron de acuerdo con eso, dijeron que estaba bien, que así estaba bien considerado. Pero el tema es que en la autopsia del cuerpo de Rocío no hay una sola lesión producto de picana. Por lo tanto, el relato de este menor era muy endeble. Que era el argumento por el cual estaba... Era el argumento por el cual se lo detuvo, además porque se le habían encontrado algunas prendas de vestir que parecían tener sangre. Se le secuestró y se lo detuvo. Con el Correo de la Investigación, que ordenó este fiscal, como antes lo había hecho el doctor Rodríguez, al inicio, y la jueza de menores, repito, cuando no hubo nadie más pidió medidas de prueba, y siguiendo la directiva del fiscal regional, que era de que vamos a encontrar a los culpables, a los verdaderos culpables de esto, para que no quede impune el hecho, encontramos un número importante de testigos que nos decían quiénes habían estado momentos antes del hecho, y ese día, algunos a la tarde, otro a la noche, otro al día siguiente temprano, nunca lo mencionaron a este. Las cámaras de seguridad nunca lo encuentran a este. Es más, tenemos filmado el momento en que la nena entra, y que después se desencadena el ataque, y la matan. Nunca lo vimos a este. Por lo tanto, ya la participación de esta persona parecía bastante dudosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay dudas de si fue el autor o el partícipe del hecho, no corresponde tenerlo preso. Las personas no están presas porque se le ocurrió a la doctora, al doctor, a este o a aquel, sino porque hay evidencias. Y esto lo sabemos todos los abogados. Todos los abogados que hemos estudiado abogacía, los otros pueden saber otras cosas, no lo sé. Pero los que hemos estudiado sabemos que nadie está preso preventivamente ante una condena, sino porque hay pruebas, para que la gente me entienda, en realidad es evidencia, pero pruebas, de que lo hagan sospechoso en alto grado de haber participado de un hecho gravísimo. Parecía haber pruebas, y fue desapareciendo. No se lo puede declarar inocente, ¿no? Además, las manchas que se encontraron en algunas de las prendas de este señor no eran de sangre, no eran de semen, por lo tanto, no tienen que ver con el hecho. No se lo puede descartar, que puede haber tenido participación, pero es muy débil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!